El Día del Abuelito El Día del Abuelito Para quienes quieran acudir Para que tengan servicios Consultas gratis Consultas nutales Algunos estudios clínicos Gratis también Los invitamos A los que no tengan su tarjeta Que llegue a la clínica del Día Y hoy un fuerte abrazo Felicitarlos Un abrazo Un beso de mi parte Y de todo el Día Agradecerle a todos Los que nos apoyaron Para que este evento Fuese posible Lo preparamos Con mucho amor Y mucho cariño Para todos nuestros avisos Y pues estamos Trabajando para ellos Su alegría de ellos Nos inyecta energía Fortaleza Para seguir adelante Seguir con nuestros programas Buscando Tocando puertas Para su apoyo Y no nos vamos a cansar Al contrario Venimos a trabajar Y para eso estamos Para servirles Muchas gracias Y esperanza que nos quede Muchas gracias Hola buenas tardes En informativo Miquense Licenciado Andrés Pues mira Estoy muy gustoso Porque dicen por ahí Que la experiencia Hay que amarla Y hay que abrazarla mucho Y nosotros tenemos La experiencia En los adultos mayores Yo le agradezco Informativo mexiquense Que siempre está Al pendiente De los chicoloapenses Y agradezco de verdad Con gran júbilo Que Dios nos permita De seguir teniendo A estos adultos mayores Con buena salud La verdad Son los que nos representan Y hoy para mí Ha sido un honor Estar en este evento Que organizamos Como gobierno Le agradecemos También por ahí A nuestra presidenta Nancy Gómez Que también se acuerda De este grupo Que al final de cuentas Son los que nos van Notiendo de valores Y nos van notiendo Todo lo que se va generando En nuestro chicoloapan Yo le mando Una felicitación Y un abrazo Muy fuerte Aprovechando el foro De informativo mexiquense Para todo mi chicoloapan Para todos Los adultos mayores Y no duden Que Andrés García El segundo regidor Está ahí para apoyarles Acérquense a la segunda regiduría Lo que necesiten Y amigos míos Esperemos hacer un gobierno Con clase Para ustedes Un fuerte abrazo Que Dios los bendiga Los bienes de salud Y de mucha dicha De mucha dicha Y que su núcleo familiar Siempre esté unido Y siempre estén juntos Un abrazo Y pues es lo que Tengo que comentar Amigo Gracias Gracias